Queridos hermanos, que acompañan hoy a Benigno y Fernanda Priscila en la celebración de su matrimonio, sean bienvenidos. ¿Han venido ayer contra el matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. Te acepto a ti, Fernanda Priscila, como mi esposa. Prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la felicidad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Benigno, recibe este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.